Hola que tal, yo soy Pedro, bienvenido a guía de trucos avanzados de speedrun, en esta ocasión estamos en ataque a la sala de control, vamos a ver lo que es el bridgefall, es un truco exclusivamente de fácil, lo puedes hacer en normal, pero nadie se speedruns en normal y se hace porque no hay banshees, así que esta es la manera como se solía hacer hace bastantes años y se siguió haciendo hasta como por 2016 entonces vamos a empezar, lo que vas a hacer es aquí venir de este lado, vas a brincar aquí en el puente, le vas a echar de reversa lentamente y si te das cuenta justo cuando caes hay una mancha ahí, es lo único que vas a hacer, aterrizar en la mancha, cosas que pueden pasar si tu eres muy tryhard y quieres hacer algo así como yolo, vas a caer atrás de la mancha y vas a terminar volando para acá si tu eres muy precavido y entonces en lugar de eso simplemente te colocas en el puente, te dejas caer y en lugar de golpear la mancha rayos, eso fue accidentalmente bien, quiero fallar por favor juego, te vas a dejar caer y en lugar de golpear la mancha te vas más hacia adelante te vas a romper las patas, así que no lo haga compa, simplemente con bastante cuidado, venga aquí, échese de reversa poco a poco ahí hay una mancha, justo cuando dejas caer es ahí, no te mueves mucho y aterrices, no es complicado ahora, ya que estamos aquí, esta vez sí es lo que es la parte más complicada este, ahí me brinqué varios diálogos con los custom checkpoints lo que vamos a hacer es colocarnos en esta mancha, no hay pierde, es la mancha negra que está aquí, más o menos por aquí y vamos a ver tantito hacia la manchita que está aquí si te das cuenta, no estoy muy a la derecha, estoy como donde inicia esta parte de acá y simplemente apunto la mancha, camino y no vas a tocar la pared hasta cruzar esa línea si lo haces bien, vas a aterrizar aquí ahora, este, ¿cómo hacemos todo esto? este, no esperaba que me saliera la primera, si te soy honesto lo que vas a hacer es dejarte caer y si te das cuenta, aquí había una línea y aquí hay otra línea, son dos líneas que forman la montaña lo que quieres hacer es no tocarlas para que cuando aterrices no recibas daño si tú tocas, lo más probable es que si tú te dejas caer tocando y besando la pared todo este tiempo te mueras y te partas las patas entonces lo que vas a hacer es simplemente curva, no toco pared, paso la línea, pase la otra línea y entonces es cuando empiezas a intentar besar la pared lo que yo te recomiendo es empezar a curvear tu caída desde antes de cruzar la línea es algo que empiezas a agarrar una vez que tienes el feeling simplemente brinca esta es la primera línea y desde aquí ya se puede ver la segunda una, dos, y empiezo a girar a ver, va de nuevo primera línea aquí empiezo a curvear si no curveas a tiempo, te vas a empezar a romper las patas es importante que empieces a dejar caer la curva desde un poco antes de cruzar la línea y como puedes ver, lo único que hay que hacer es simplemente caminar cosas que te pueden pasar bajas, obtienes un slide muy bueno y terminas yéndote al carajo ten mucho cuidado, no quieres que eso pase si tú caes aquí abajo más o menos por aquí, simplemente camina hacia adelante y vas a llegar, no tienes que hacer nada ya que estás aquí, ven de este lado y ahora, aquí hay dos maneras de caer de hecho hay una tercera que es retrocediendo pero no se usa lo que vamos a hacer aquí simplemente caminar de hecho aquí me voy a dar otro punto de control para poder explicarte lo que vamos a hacer es caer en esa piedra que está acá que bueno que me di el punto de control entonces esta piedra es una piedra de la Rengi esta roca es al azar una vez que se genera el mapa puede tener diferentes ángulos entonces vamos a venir por acá no sé si puedes notar cómo cambia la textura y la mancha de hecho ahí se ve como un pequeño ángulo muy pequeño este ángulo que está aquí es demasiado pequeño te vas a dejar caer en el ángulo aquí y girar hacia acá quieres pegarle más o menos a esta mancha que está aquí y caer así lo que vas a hacer es pegar ahí rebotar a la piedra y te vas a agachar justo cuando vas a pegar en el piso si tú no te agachas te vas a morir el agacharte acuérdate que en Halo 1 lo que hace es reducir el daño considerablemente entonces dejas caer más o menos por aquí le pegas ahí, le pegas allá y sobrevives, bueno no sobreviví pero tú me entiendes no es algo que debes de preocuparte ahí si caes con mucha velocidad lo más probable es que te mueras ten mucho cuidado que está muy resbaladiza esta sección es muy resbaladiza entonces sería más o menos algo así aquí creo que ya yició la vida sí, golpeamos muy mal este honestamente es uno de los trucos que menos recomiendo hacer o sea, la caída esta es la la que menos recomiendo hacer ya que como te digo todo depende de la roca del RNG y que caigas de hecho, wow que bueno aterrizaje casi ni perdí vida la otra la más fácil la que te recomiendo hacer si solo quieres tiempos para en fácil lo estás iniciando ven por acá ven de este lado brinca aquí cuando ves que se va a acabar simplemente brinca sigue caminando y vamos a ir todo este camino hasta acá simplemente ven por acá aquí vamos a volver a brincar para tener cuidado de no caernos y justo donde damos esta curva ven hacia acá mira completamente hacia abajo y lo que vas a hacer es simplemente caminar y echarte para atrás siempre agachándote al final del brinco como puedes ver es de los más sencillos no es mucha precisión de que debes de irte por toda la roca simplemente tienes que saber cómo agacharte entonces aquí voy bien, voy bien llego y ni perdí vida entonces este que acabo de hacer es el que yo recomiendo honestamente es la manera más sencilla entonces simplemente recuerda puedes hacer el método del tryhard te la puedes aventar a la segura aterrizas aquí más o menos así espera una dos líneas giras y sale bien terminas acá oh rayos caímos pero bueno este ya no tengo checkpoints para entrenar esto pero bueno sí este prácticalo y verás que te va a salir dominarlo es bastante complicado nos vemos después gracias gracias